Pidió ponerse, mae... De todos los idiomas que él más habla, decidió hablar con la verdad. Toda la verdad, mae. Mae, y yo tengo mi criterio, pero todavía voy a dar a vos la palabra de ese tema que la verdad la voló. Dígame. Bueno, a mí me dio mucha gracia porque, mae, la penúltima vez que estuvo Macho Mor aquí, no es la última, porque la última vino es que escribieran a la heredía a Nubon. Mae, la penúltima vez, en un punto salió el tema del arbitraje y Macho empezó a hablar de que no sé qué es a prisa. Y yo le dije, mae, vea, el torneo pasado a Heredia lo favorecieron, y usted lo sabe, pero ese no es el punto. Yo le dije, mae, y seguimos hablando de otra vara. Mae, y por allá en Sonaha me escriben en Instagram, ay, mae, Zapriza sí, pero yo, mae, es que yo no estoy hablando de lo largo del tiempo, todo el mundo sabe que Zapriza lo van a ayudar en otra forma, mae, pero bueno, el punto es con Heredia. Yo le digo, mae, el torneo pasado, Heredia jugó varias mejengas con Zapriza con uno menos y con la liga con dos menos. Mae, ya, el mae me dejó de responder, weón, claro, obviamente, con el dedo adentro, weón. Pero, mae, al punto que yo voy es que, mae, a mí me cuadra lo de Pablo César porque, mae, para mí que trabajamos con números, weón, usted sabe que, mae, no hay nada más lindo que, mae, que la vara tenga un respaldo, weón, mae, y ese respaldo, esas tres mejengas y todo, mae, pueden haber mil quinientas razones, mae, que tal vez Heredia tenía jugadores muy tocadores y los golpeaba mucho, etcétera, pero el hombre trajo un dato que ese dato, ¿qué es lo que hace? Mae, va para el, mmm, ve vos, qué interesante este dato. Qué casualidad. Qué casualidad, weón, entonces, mae. Yo creo que la vara es que, weón, equipo, si empieza con G, no hay tarjeta, porque fue... Grecia, Guadalupe y Guanacaste. Entonces debería ser Deportivo Gajapriza. Gajapriza, sí, weón. O Liga Deportiva Galajuelense, una vara así, tal vez así no le dan que en roja contra Heredia, weón. Y de hecho fue muy interesante porque, mae, yo siempre admiro a Jafet, que Jafet es un más que da un paso adelante. Jafet de una vez llegó de donde dio la vara, tiró la vara al arbitraje para ver que la próxima vez, mae, Kendall Guastos va a hacer, achu, y le van a decir, ¿qué? ¡Toby Roja, directa! Mae, yo sé que eso es lo que va a pasar, weón, ya la vara se está como medio condicionando, no sé, mae. Yo siento que el hombre habló, que el hombre fue muy inteligente y una vez ya batió la bola a la siguiente mejenga. Sí, fue cosas interesantes de que hay mucho que mejorar y la vara. Y ahí mismo tiempo es donde uno piensa, mae, es el técnico, son jugadores, weón. Ah, mae, qué he dicho así, ya me llegó el mensaje. Vamos a escuchar el audio, mae. Gracias a Joseito ahí que hizo la parte técnica que nos pasaron los amigos de Teletica Radio, así que escuchémoslo para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Yo dije en su momento, no voy a ser más inocente, ¿verdad? Pero sí hay datos estadísticos que me llevaron a mí a tomarlo, a tener ese detalle para preparar el partido. Porque, por ejemplo, Herediano, la temporada pasada, de los 18 partidos jugados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales de Heredia salieron con uno o dos expulsados. Entonces, eso me llevó a mí a decirle a los muchachos, muchachos tranquilos, no reclamemos, tratemos de hacer las entradas que hay que hacer, ¿verdad? No reclamemos porque nos sacan una amarilla, ya nos condicionan y todo eso. Entonces, ese dato incide en la preparación de la semana. Después, bueno, eso quiere decir que siete de los diez rivales del Herediano finalizaron los partidos con menos de once jugadores. ¿Verdad? Santos, Sporting, Alajolense, Cartaginés, Zaprisa, Punta Arenas y San Carlos sufrieron expulsiones ante Herediano. ¿Estamos? Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos contra el Herediano. Gracias, José. Esa parte, yo le voy a decir algo que hizo, lo que hizo Guancho hoy es algo que solo Guancho podría hacer. Número uno, Guancho lo hace ganando. Y hiciéndose bien. O sea, sí, claro, ese madre, ese madre, ese madre, ese madre, ese madre, se pone una camisa tallada y no se le va a ver ahí. No, no, no. Madre, tiene estilo, güey. Claro, güey. Madre, podría estar en GQ fácilmente, güey. Pero el punto es, Guancho. GQ Costa Rica. GQ Costa Rica, sí. Madre, Guancho lo hace ganando. Bueno, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque, madre, el madre no fue como, mira, perdimos por tal vara, no. Ganó y después dijo, tome. Ahí hay un dato para que se guarden. Número dos, creo que voy a decir, ay, madre, yo sentí como un fresco, como dicen los colombianos, madre, cuando vi eso, porque yo digo, madre, ¿se acuerdan cuando vino aquí, eh, y es bien? ¿Y? Madre, yo tuve la oportunidad de conversar un rato con, eh, con Mr. Chip. Y yo le decía, madre, yo siempre he mirado mucho a los más que llegan estadísticas, porque yo digo, más ahora me encanta a mí, porque desde carajillo. Y yo decía, madre, ¿qué hace usted? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Mr. Chip, ¿quién era? Madre, era un tuitero. Era un tuitero. Y el madre, ¿pero qué fue lo que hizo el madre? Hacer cosas diferentes. Y hoy, Chopes, y ser un maestadígrafo hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque, madre, porque aquí todo el mundo es como, hey, Ariel Rodríguez, entró de cambio por no sé cuántas veces, o Ariel Rodríguez es un no sé cuánto gol, o ese, madre. No, no, madre, que son unas estadísticas normales y corrientes. El madre sacó una estadística que ahí ha estado, ahí estuvo todo el año ese dato. Nadie la sacó. Entonces, el madre le tiró a Heredia, le dio una clase a los periodistas, le dio una clase a la gente, madre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Macho Madre, Manolo, Manolo, un beso. ¡Más! ¡Más! Es que se apresa, madre. Siempre, bueno, siempre, ¿cuánto? ¡Más! Siempre, no, ¿cuántas? ¿Cuántas? De las 37, 38 veces, que se hizo el campeón. ¿Cuántas veces? Dos, tres, cuatro. ¡Más! Y eso es lo bonito de los datos, lo que vos decís. No hay nada más refrescante que ver un dato. Porque un dato usted le dice, aquí está. Aquí no hay, es que tal vez aquí, no, ahí está. Ni Grecia, ni Guadalupe, ni Guanacaste han tenido rojas. Contra Heredia, el año pasado, todos los demás, aunque sean un partido, una roja. Solo, de hecho, hay un partido en que Heredia sí tuvo dos y el otro equipo tuvo uno, que fue contra Cartago. Pero todos los demás, y entonces, ahí está el dato, lo dejó picando para que ustedes saquen conclusiones. Y, mae, y lo hizo de una forma, como es, Buanchop, elegante.